Estuvimos, por suerte, pudiendo tocar. Esta era una temporada complicada por el tema de los permisos y finalmente, bueno, con los permisos autorizados y con todo el protocolo, pudimos tocar ya dos veces la Feria del Encuentro Cactusero de Verano. Por suerte la gente respetó, todos con barbijo, manteniendo la distancia social. Así que, bueno, primero agradecer ese espacio. Recordar también que la feria está todos los días. Todavía seguimos desde las 8 de la noche hasta las 0.30. Así que los esperamos. Y después también pudimos tocar, el domingo fue en el Encuentro Cactusero. Y el lunes a la tarde tocamos, que estamos siempre invitados, también muy agradecidos, en la fiesta de carnaval de cadena virtual. Tocamos en el balneario Punta Ignacio y también con re linda repercusión. Se habían largado unas gotitas. Y siempre peleando contra el clima. Contra el clima. En un momento tuve que tapar todo con una campera así. Mientras tocaba, tuve que tirar una campera para tapar los equipos. La verdad que dábamos felices, porque la gente se reprendió. Incluso un par de personas se acercaron para saludarnos, también con su distancia. Mandaron fotos. Mandaron fotos que nos sacaron, nos etiquetaron en sus historias. Agradecernos por pasar un lindo momento. Y la verdad que está bueno, porque ya todos sabemos lo que fue el año pasado para todos. Y poder brindar un poco de alegría. Y que la gente que pudo juntar su pesito para poder, para elegir la costa como destino turístico este fin de semana a largo, que se lleve una alegría y se pueda divertir un rato. La verdad que a nosotros nos llena el alma. Los compañeros de la feria no nos conocían. Así que también fue lindo poder compartir también con ellos ese encuentro, digamos. Pleno yo llevando a los equipos de acá para allá. Esa es la parte que detesto. No, pero buenísima. Vale la pena. Siempre llegás, armás y algo me falta. Algo que andaba hasta un ratito antes. Pero bueno, eso es lo de menos. Después una vez que tocás. Yo hablaba antes de la tocada y después, ah, pero tenías razón. La verdad que... Tocaba y hablaba también. Sí, sí, sí. No le creían. Después le creyeron que era un favorito de la costa. No, 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 no. No, 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 no. La verdad que nosotros hacemos por el momento covers. Por eso nuestro nombre anterior era Undercovers. Y ahora somos Sución Mantras porque nuestra idea es más allá de que los covers son con nuestras propias versiones. Es poder tratar este invierno de que bajen las musas y poder empezar a hacer algún tema propio, componer. El domingo, por suerte, tuve un ayudante. Siempre llevo las cosas solo, pero tuve a Carlitos ahí a pleno ayudándome. A Lucía también. Y pasando la canastita para... A la bella Lucía, la bella hija de Nati López, que nos presentó también. Bueno, estamos rodeados de mucho amor y la verdad que el encuentro Cactusero también fue eso, descubrir mucha gente nueva, mucha gente amiga que no conocíamos, como Lucía, como Moni, como Nati, Meche, toda gente muy copada, Natalia Gómez también. Así que bueno, y con respecto a la música, eso, nada, seguir y agradecer siempre a todos los que piensan en nosotros y nos dan esa oportunidad de hacer lo que más nos gusta hacer, como fue Marcelo con La Virera Cultural. Y bueno, seguir adelante y esperar que este año podamos hacer más vivos presenciales. En redes sociales, bueno, de la banda sería arroba fusión mantras, con ese, porque después nos enteramos que había otra con minúsculas, así que bueno, arroba fusión mantras en Instagram. Y bueno, mi emprendimiento, que ya siempre en Canal 5 también me da una mano muy grande en las notas que me hacen, es almacendiseños, arroba almacendiseños con i. El Instagram es arroba almacen con z diseños, todo junto, porque al señor Zuckerberg le gustan las ceñes, así que... El señor comienza. Hay una próxima fecha, pero no podemos decir nada porque nos matan. ¡Gracias!